el análisis político con Rubén Aguilar. Justamente son ya las siete de la mañana con dos minutos. Saludo con mucho gusto a Rubén Aguilar, analista político. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días. ¿Cómo te va, Alejandro? Buen día, buen día a nuestra audiencia. Mira, hoy, hoy, muy temprano, una hora atrás, en el programa de Carlos Dorel de Mola, en los mañanas. Sí. Eh, eh, Ana María Salazar, Gabriel Guerro y yo analizábamos junto con eh, con Carlos, la pregunta que nos hacían era, ¿Qué va ganando en estos diez días de la nueva relación México-Estados Unidos? ¿Gana México? ¿Gana Estados Unidos? Era un poco la pregunta. Eh, y yo pienso que más o menos creo que los tres, Ana María, Gabriel y yo coincidíamos, bueno, estamos hablando ahorita en este momento de empate, no se ve con mucha claridad un ganador, no se ve perdedor en estos diez días, eh, eh, y, eh, un otro elemento que discutíamos y que es el que quiero, eh, ir ahora, o abrir espacio ahora, es, eh, yo decía que, que México, eh, de cara a la comunidad internacional y a sectores en los Estados Unidos, pero, a la gran prensa mundial, los grandes diarios alemanes, franceses, ingleses, italianos, eh, hay una solidaridad como con David, en esta lucha de David y Goliath, y ha habido muy buenas, eh, primeras, eh, eh, columnas, o, eh, encabezados de diarios, de los grandes diarios del mundo, en estos últimos, estos diez días, con, con una muy clara simpatía hacia México, con una solidaridad hacia México, viendo, pues, este desastre de este señor impredecible, imposible de, de asir, de saber que Dios los quiere, o que piensa, o a dónde va, y que ahora, con citado el rechazo mundial, pero yo no estoy viendo, de verdad, una estrategia del gobierno de México, para aprovechar este espacio único que se le está dando, es, 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 yo no sé, harán, no sé cuántos años, yo no, yo no recuerdo ningún tiempo, en vida adulta, de ver que había tan simpatía por México, pero producto, pues, de esta actitud en los Estados Unidos, pero no estoy viendo una estrategia del gobierno de México, para, eh, recoger esa simpatía, para hacer la fuerza, no veo al secretario de Relaciones Exteriores, yendo a Alemania, o a Inglaterra, o a Francia, para explicar cuál es nuestra posición, para agradecer esa solidaridad que se ha manifestado, y que, en razón de eso, vayamos haciendo más fuerza, y que en la negociación con los Estados Unidos, en el momento que esto empiece a ocurrir, pues tengamos ese, ese, ese aval que hemos recogido de la comunidad internacional, y que sepa, eh, los Estados Unidos, el presidente Trump, que México cuenta con aliados importantes, eh, y no estoy viendo eso, eh, y esa oportunidad única, me parece que está siendo desaprovechada, Alejandro. Oye, pero no será porque Luis Videgaray llegó a aprender. Pues mira, este, eh, no, él mismo dijo, y yo estoy de acuerdo con él, en un momento que les preguntaron sobre el caso, si bueno, cada vez que uno cambia de chamba, pues uno, uno tiene que aprender más cosas, eh, pero en todo caso, sí, puede ser que no se esté viendo el oficio, que un canciller con una trayectoria en el servicio exterior, muchos años, como, eh, Jorge Castañeda, papá, o como Dillo Rabasa, como otros tantos, eh, que hemos tenido en esos cargos, pues tengan esa, eh, muchos para adelante, muy claros de qué se trataba y de qué México quería. Pero en todo caso, pues se puede aprender. Claro. Se puede aprender rápido. Yo lo que no veo es que estemos haciendo lo que tendríamos que hacer en esa dimensión. Y segundo elemento, a mí me parece, hay muchas cosas, nos vamos a enfrentar, Alejandro, audiencia, eh, por, por muchos, no sé si los próximos cuatro años, eh, eh, para nosotros va a ser un tema central, como de política interna, la relación con Estados Unidos, y estar discutiendo como vamos a discutir estos días, estas semanas contigo con nuestra audiencia, Alejandro. Es un tema que se va, que ya se impuso, no nos podemos, no lo vamos a poder evadir. Unas veces va a crecer, otras se va a reducir, pero siempre vamos a tener que estar pensando con mucha, discutiendo nuestra relación con los Estados Unidos. Eh, otro elemento que ha estado flotando estos días, pues esta idea nacionalista, ¿no? Sí. Yo, eh, niño, de los cinco a los diez años viví en Mexicano, y sí, educado, eh, como siempre con el orgullo del ser mexicano, los malos eran los enfrente. Este, eh, además, en aquella época, en la que yo viví hace muchísimos años, no aprender inglés era un valor, no era una tontería, pero así se hacía, ¿no? Sí. No aprender inglés en las familias, era una, para demostrar nuestra, nuestra nacionalismo, nuestra, este, identidad nacional. Este, pero, eh, ahora está flotando esta idea de la unidad nacional. Este, eh, algunos pienso que han querido aprovecharse de ese sentimiento, eh, los políticos, algunos hablan una unidad nacional en torno al presidente de la república, me parece absurdo, porque pienso que en este momento, eh, existen en la imaginario público, muchas, muchas unidades nacionales, y muchos, ¿para qué esta unidad nacional? No pienso que haya una sola definición, un núcleo fuerte, a no ser ciertas cuestiones más emotivas, de los símbolos patrios, está bien, qué bueno que haya gente que se identifique y siente que eso lo hace sentirse mejor, quizá con la bandera, si pone su, su, la bandera en su WhatsApp o en el Twitter, este, está bien, cada quien, este, pero no pienso que esto, este, este sentimiento de unidad nacional se haya realmente podido amarrar en una propuesta, porque hay nadie ha podido articular, eh, cuál la unidad nacional y para qué, para qué queremos, para enfrentar a los Estados Unidos, para mejorar este país, para dar saltos de calidad, para acabar con la corrupción, eh, que ha penetrado las estructuras de poder de todos los niveles, para encarcelar a los ladrones, que, ¿para qué? Este, y me parece que eso no está claro, y seguramente que hay muchas y diferentes posiciones que definan qué es unidad nacional, y para qué se quiere la unidad nacional, y pienso que esto pues se va a quedar ahí, no pienso que se va a amarrar, porque no veo ningún actor de la sociedad mexicana que pueda amarrar y en un todo con, eh, convocar a los mexicanos a, 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 a un solo camino. Este elemento está ahí también, vamos a seguir viendo y discutiendo, y viendo, eh, estos, estos, eh, expresiones de este nacionalismo. Eh, Rubén, ¿tú crees que también se está, entonces, desaprovechando esta expresión de nacionalismo? Porque, como bien dices, pues, no hay una razón específica, simplemente están poniendo ahí en sus muros, en su, en su WhatsApp, en su Twitter, están poniendo esta imagen, pero, ¿y luego? Y luego, esa es la pregunta, y luego. Yo no veo a la clase, no veo ni al gobierno de la república, ni veo al congreso, ni veo a los partidos políticos como ponerse que tengan la legitimidad y la empatía ciudadana para ellos conducir este proceso y aclararnos de qué se trata. Yo pensaría que eso tendría que venir del ámbito de la sociedad civil organizada, pero por la vía de los hechos, pues, tampoco veo a un sector de la sociedad civil potente que se ponga a la al frente y que nos invite a caminar con ideas claras de qué quiere decir esta unidad nacional y para qué queremos esta unidad nacional, y revela también, por otro lado, pues, la debilidad estructural de la sociedad civil mexicana. Suelo decirlo en conferencias, en mi clase de sociedad civil en Nevero, que en los Estados Unidos, en el sector de la sociedad civil organizada, hay 2.5 millones de organizaciones. Ustedes lo viven, la frontera, se cruzan para el paso y de esa sociedad muy organizada. Para el caso de México, en el mejor de los casos, en la encuesta satelital de Nilegi, tenemos 40.000 de estas organizaciones, ve que diferente, a preguntar, todas las cooperaciones son malas, pero si quisiéramos como igualarnos de alguna manera con Estados Unidos, pues, tendríamos que tener unas ochocientas mil, y tenemos cuarenta mil, entonces, tenemos que la sociedad civil muy, muy débil, muy poco organizada, muy poco articuladora del otro sector de la sociedad civil, hemos avanzado en razón años atrás, pero sigue siendo muy débil, y tampoco desde el lado de la sociedad civil veo que haya una convocatoria, y me parece entonces que ese sentimiento que se va a quedar como un sentimiento y no va a pasar a mayores. Y en cuanto a este boicot también que se pretende hacer a las franquicias, ¿esto cómo lo lo analizas? ¿Y realmente será así? No, no, yo no, yo no estoy de acuerdo en principio con esa medida, estamos defendiendo nosotros el libre mercado, y con vuernos a nosotros tomar la posición en contra, hacer lo mismo que nos hace el otro, en principio no estoy de acuerdo, boicotear a una empresa con marca porque americana en México son empleados de mexicanos, les voy a quitar los empleos de esos mexicanos, no me parece que sea el camino, en todo caso habrá que esperar cómo avanza el proceso de la negociación del tratado de hidrocomercio, y si en su caso hubiera productos que o son sacados, o son cargados con determinado número de cuentos, etcétera, pues entonces probablemente ahí se constituiría en ciertos tramos, pero en general, boicotear los productos de otro país no me parece que es el camino, porque atentamos contra los puestos de trabajo también de nuestros con nacionales. Y también te lo comento porque, bueno, están estas convocatorias, ¿no? A poner el escudo nacional o la bandera mexicana, sin embargo nosotros aquí en frontera vemos que las líneas no bajan, incluso han estado más largas en los últimos días para cruzar a los Estados Unidos, entonces, bueno, por un lado, seguramente mucha gente pone eso haciendo referencia a su nacionalismo y apoyar a México, pero por otro sigue yendo a comprar a Estados Unidos sin mayor problema. Pues yo pienso que seguirá y se trata de que eso siga, de que no se pare y que las fronteras no existan, y de que la ciudadanía mundial se consolide, y de que la circularidad de las poblaciones de uno y otro lado sigan en el camino que han estado. Yo no veo, yo en ese sentido, pues no veo, pues, que el camino sea, vamos, no vamos a los Estados Unidos, este, hay muchas razones para ello en los Estados Unidos, hay unos que van a la escuela, otros que van a trabajo, otros que van a comprar, otros que van a visitar familiares, eso hay que, yo digo que al contrario, que sería que hay que proponizar, que no hay que dejarnos que nos pongan barreras y que los mexicanos, con nuestra presencia en los Estados Unidos, rompamos estas barreras, no nos dejemos acorralar, no, eso sería mi punto. Y entonces, en cuanto al muro, ¿cuál sería tu postura, o el punto de discusión, la construcción del propio muro, o el que tengamos nosotros que pagarlo? De entrada, la construcción, los muros son estupidez, los muros dividen, los muros son una fantasía de control de las poblaciones, de parte del que lo hace, es en principio es una estupidez, en principio es un retardatario, en principio es violatorio de la condición de los seres humanos, los seres humanos nacidos para convivir, para reunirnos, para juntarnos, etcétera, en ese sentido, me parece interesante ser estupidez. Ahora, esa estupidez está hecha en mil cien kilómetros, ya lo hemos discutido, de esos tres mil doscientos, en mil cien kilómetros es estupidez, con diversos materiales, está hecha. Yo no sé que es un elemento central de su estrategia de campaña, de hecho, yo en mi artículo en el economista, ahí está mi tesis, de por qué inventó la guerra contra México, pero me parece una estupidez, no sé que no, como fue un elemento central, convoca a los sectores más conservadores, reaccionarlos, a que hay que cerrarse sobre el lito, que construyamos un castillo de la pureza, juntémonos los muros acá, e inspiramos que entren los muros allá, cuando Estados Unidos se ha hecho fuerte, en que se inicia el día de hoy, con la pura migración, la cantidad de talentos que Estados Unidos trae de estos países, etcétera, para el propio enemigo, pues han sido elementos centrales de su éxito económico, entonces, pero por otro lado, pues yo no sé en qué va a terminar, desde luego que esta estupidez del coco, pues ya se le hizo el bruno de harina, ¿verdad? Sí. Porque no sabe para dónde, es decir, luego a los impuestos, pues claro, lo van a pagar los ciudadanos americanos, lo único que es seguro al día de hoy es que si se hace de maldito muro, que tengo muchas dudas sobre cómo va a avanzar, pues es que lo van a pagar los ciudadanos de Estados Unidos, porque lo que está recurriendo todo esto es a un, a un, a un, a un, a fondos del Congreso, que le apruebe el Congreso una partida para construir esta estupidez, pero sé también en el caso de Texas, en el caso de California, en el caso de Arizona, pues que hay muchísimas, eh, gentes que no, no quieren esto, de las propias, de las propias comunidades, eh, eh, agricultores que dicen, ¿por qué me van a poner en mi propiedad un maldito muro? Yo no quiero, los ecologistas que saben que con ese muro, si se pusiera en esa zona, se va a alterar la naturaleza, el ecosistema, entonces yo no veo que vaya a ser fácil para este señor a hacer realidad su estúpida fantasía de, eh, encerrarse y construir el hermoso Castillo de la Pureza, como aquella película de Ripstein, donde el padre tenía encerrado a toda la familia y no los dejaba salir para que no vieran al mundo y no se fueran a contaminar de la maldad del mundo. Así es, como dices tú, pues es un tema que ya está ahí, que no lo vamos a poder eludir y que va a dar para mucho más siempre, eh, y seguramente pues todo este 2017, ¿no? Claro, absoluto y seguramente los años también, y yo quisiera poner en este momento, para ti, el centro, el centro en este momento, son los mexicanos en los Estados Unidos, en una doble inversión. Los que puedan ser expulsados porque no tienen papeles, y los que son allá, nacidos allá, o fueron de acá y tienen papeles, pero que en este discurso del odio, como es el psico canadiense, seguramente producto de todas estas cosas que oído, pues se decide y va y mata a cinco personas en una mezquita, este, pues horrible, espantoso, y está motivado por un discurso del odio como el que promulgue este señor Trump, pero me parece que en este momento la prioridad, el centro de la política mexicana y el centro de la solidaridad de los mexicanos debería de ser con nuestras con nacionales en Estados Unidos, y que nuestra acción en los consulados, la presencia del país en su defensa, debe de ser el centro en este momento. En una situación de crisis, siempre, siempre, las víctimas son el primer lugar y deben ocupar el primer sitio de la política, y en este momento, quienes serían las posibles víctimas, sin duda, somos mexicanos en papeles, y también la comunidad de mexicanos, que de manera, con papeles, porque nació, ya en los Estados Unidos, vive en los Estados Unidos, esa debería de ser el centro de nuestras preocupaciones el día de hoy. Así es. Pues bien, como siempre, muy interesante tu comentario, muchas gracias Rubén. Muchas gracias a ti Alejandro, nuestra audiencia, un abrazo para todos.